El pasado fin de semana ocurrió un accidente en la ciudad, se chocó una moto contra un microbus, en este hecho perdió la vida lamentablemente un joven residente en la zona insular de Buenaventura. En el sector del F8, cuando al parecer estrelló la moto en que se movilizaba contra un microbus, murió Christian Schneider Gaviria Sepúlveda, un menor de 17 años, quien según sus familiares laboraba en un supermercado del barrio La Playita. Los hechos se registraron el sábado a las 7 y 30 de la noche en la avenida Simón Bolívar, cuando el menor avanzaba por la vía en una motocicleta, la cual chocó de frente contra un microbus, lo que le produjo fuertes golpes en el cráneo y diferentes partes del cuerpo, que le costaron la vida sin que alcanzara a ser atendido en un hospital. El menor había nacido en el municipio de Alcalá, en el norte del valle, pero se encontraba radicado en el puerto donde laboraba.